Bueno, muy bien, aquí estamos en una luminosa mañana del mes de febrero ya recuperando las condiciones que son apropiadas de un estilo de verano. Ya querrían los correntinos, por ejemplo, que el clima cambie, que llueva, que llueva profusamente para ayudarlos a terminar con este infierno que ha consumido más de 335.000 hectáreas del campo en la provincia de Corrientes y que los tiene contra las cuerdas en un momento otra vez de escándalo en torno de la cuestión medioambiental en la República Argentina en donde se da una situación oprobiosa, literalmente, que es la que tiene que ver fundamentalmente con lo que ha ocurrido con el viaje de Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente, a Barbados. Cabandié se sumó al grupo que estaba con el presidente Alberto Fernández allí en Barbados. Según manifestó, es porque buscaban mantener un diálogo que permita profundizar las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. Es bastante difícil de comprender cuál es la naturaleza de la dimensión al respecto de la que aportará Barbados. Barbados seguramente como una isla y muchas islas en los trópicos amenazada realmente por la crecida de los niveles de los océanos en función de todo este esquema que es lo que está pasando con lo que se ha dado en llamar el cambio climático. Lo concreto es que tuvo que salir a terciar luego de una fuerte interacción de Patricia Bullrich cuestionando toda esta situación. Guado de Pedro anunciando el envío de brigadistas de otras provincias, equipos de refuerzo y 200 millones de pesos transferidos en un ATN a la provincia de Corrientes para auxiliar al gobierno provincial que venía luchando contra el fuego de manera denodada en un escenario tremendo, porque realmente es tremendo. Afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes, como ocurrió en grandes incendios en Portugal, en grandes incendios en España, en Australia, donde hace dos veranos tuvieron que evacuar poblaciones enteras por el sector costero desde el océano o lo que ha ocurrido recientemente en Estados Unidos, en Argentina, afortunadamente no hay que lamentar pérdida de vidas humanas. Quizás sea por el tipo de desarrollo urbano que tienen las provincias donde se han dado la mayor parte de los incendios en esta literal temporada de incendios que padece de sur a norte y de este a oeste y la República Argentina. En las últimas horas avanza un tema que es complicado, tiene una lectura política o varias lecturas políticas. Está claro que el gobierno nacional le quitará a la ciudad autónoma de Buenos Aires, o digamos, en rigor, hay un sistema de subsidios a la transportación pública en nuestro país. Está claro que ese esquema de subsidios siempre estuvo articulado de manera tal de generar una tarifa muy baja en el área de la ciudad autónoma de Buenos Aires y distritos del conurbano bonaerense, a contrario a censuro que ha ocurrido en el interior, donde siempre la tarifa, pese a recibir en algún momento subsidios de algún tipo, ha sido sostenidamente más alta. Esto puede tener una explicación técnica, claro que puede tener una explicación técnica, pero fundamentalmente están los factores políticos. frente al reclamo permanente de gobernadores, intendentes, lo ha hecho Guillermo Montenegro hace muy poco cuando estuvo ahí en el acto que compartió con Bullrich, que compartió con Iguacel. Ahora, ¿qué dice el gobierno nacional? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a reequilibrar todo esto y el dinero que está poniendo el Estado Nacional, 13.000 millones de pesos por año, lo va a tener que poner la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el día de ayer, después de que esto se publicara, fue convocado el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a haber una reunión en el día de hoy, supongo que va a ser una cuestión formal de decirle, bueno, mira, hasta acá llegamos. Esto va a impactar seguramente en las cuentas de la administración pública capitalina, tiene mucho, pero mucho para recortar de gasto ocioso improductivo Rodríguez Larreta, tendría que sentarse realmente con su equipo económico y hacer un buen análisis de la erogación de gasto ocioso improductivo que tiene la capital federal, que es elevadísimo. No se trata ni de puentes, ni de calles, ni de parques, ni de plazas, ni de ampliaciones, ni de bicicendas. No, se trata de otro tipo de gasto ocioso improductivo que en enorme monto destina cada año el presupuesto de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El capítulo político está servido a la mesa, por supuesto, en un marco de tensiones. En la tarde de ayer la presidencia de la nación hizo saber que se ha puesto de acuerdo, que tiene los votos en el Congreso de la Nación Argentina. Fernández sostiene que Suto Calla, por apellido, vicepresidenta de la nación, va a acompañar esta votación en el Congreso Argentino, que sostienen muchos, lo hace regañadientes. En la tarde de ayer algunos colegas que exponen públicamente una relación con personas vinculadas con el Instituto Patria, Fuentes, dicen que Cristina está incómoda, está molesta, pero que en definitiva va a estar sentada en la banca, va a participar. Habrá que ver, digamos, si están los votos necesarios, si hace falta su voto, etcétera, etcétera, porque en este caso tendría que votar en caso de empate. Habrá que ver cómo es todo el debate de lo que viene a este respecto, en relación al tema de algo que fue construido, digamos, desde el punto de vista de la existencia de una ley por este propio gobierno. Porque en rigor, en ningún país del mundo, frente a una situación de estas, hace falta una intervención del Congreso, sino que esto se resuelve en los niveles de los ejecutivos. Bueno, veremos qué es lo que ocurre ahora con este tema, en donde en definitiva el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Elizabeth Fernández, asume, asume en su integridad el crédito del Fondo Monetario Internacional que fue requerido durante el gobierno de Mauricio Macri. Con lo cual, digamos, todas estas cuestiones absurdas, estas tilinguerías de querer criminalizar la actividad política del Estado, se caen, se implosionan. Recordemos que horas antes del anuncio de que existía un acuerdo, hecho por Martín Guzmán, por el propio Fernández, en un acto que prácticamente era una copia de cómo había hecho Macri el anuncio en su momento. El Procurador General de la Nación, el vacunado VIP, al frente de la cuestión de la Procuración Pública del Estado, el señor Zannini, había planteado en el juzgado, frente al cual se ha hecho la presentación criminosa del acuerdo firmado por el gobierno de Macri, que se citara a declarar a los técnicos del Fondo Monetario de Buenos Aires. Imagínense los técnicos del Fondo Monetario viniendo a Buenos Aires tener que ir a presentarse en una cuestión a derecho, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, todo esto ahora se termina. Todo esto ahora ya está. Salvo que alguien introduzca algún elemento diciendo, bueno, vamos por más. ¿Sabés qué? ¿Vos querés probar que esto es ilegal? Bueno, ahora que lo firmaste, ahora que lo firmó Alberto, ahora que tiene la aprobación del Congreso, bueno, ahora vamos a llamarlo a que declare Alberto, que declare Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que sobre todo esto sobrevuela un tema muy complejo políticamente, que es la cuestión de que se entiende que existen cláusulas secretas. Esto fue publicado por alguien que hasta ahora ha sido, yo diría, una entusiasta escriba del gobierno de los Fernández, que es Marcelo Bonelli, señalando el viernes próximo pasado en su columna que existen cláusulas secretas. Bueno, esperemos que, llegado el momento, en el debate en el Congreso, se pregunte por esas cláusulas secretas, se abra, digamos, el tema. Breve momento para respirar en un contexto difícil. Es decir, ayer fue, creo yo, literalmente la despedida de Juan Manuel del Potro, fue un momento absolutamente emocionante. Delbonis le ganó en muy buena ley, patética la gente que lo silbaba a Delbonis, porque Delbonis hizo lo que tenía que hacer, estaba ahí para jugar tenis, fue a jugar tenis, no era un partido exhibición, era un partido por los puntos, era un torneo del ATP, me parece de enorme respeto lo que hizo Delbonis, que es un gran jugador argentino, un tipo que realmente también es increíblemente esforzado. Estaba el TUT Argentina vinculado al tenis, estaba Gaby Sabatini, entre otros, de los más visibles, fue un momento de una intensidad emocional muy fuerte, de alguien que a mi criterio, lo he dicho tantísimas veces aquí, representa lo mejor de lo mejor en donde podemos mirarnos como espejo de quiénes somos como argentinos. Como argentinos no somos, no somos, como expresa mucho de la triste exposición pública de un conjunto de actores que han estado en el centro de la escena por tantos años en nuestro país. Ayer en Contracara, por supuesto, hubo una conferencia en el sur, este grupo de delirantes que sostiene que quiere reivindicar la soberanía, en una estancia que tiene un dueño inglés, pero que obviamente está bajo las leyes argentinas, en donde pretenden inventar cosas que no... Todo un disparate, bueno, lo hablábamos ayer con una colega que vive allí en la región, que ha caracterizado todo lo que pasa casi como tragicómico. C5 Néstor ayer había armado una saga, mostraba un helicóptero que lo iba a buscar a Julio Rashid, diciendo que lo habían dejado abandonado, que estaba al borde de la muerte. Hicieron dos presentaciones en un juzgado federal, la segunda contestación del juez federal le dice mire señores, dejen de provocar agitación política, esto es un mamarracho, digamos, no puso la palabra mamarracho el juez, pero más o menos, ¿no? Como diciendo, bueno, basta, basta, termínenla, fin, fin de la historia. Quiero contarles que se agrava cada vez más, cada vez más, casi al borde me atrevo a decir, de que alguien haga alguna presentación por traición a la patria, las explicitaciones del presidente argentino ante su par, Xi Jinping, en la visita a China. El régimen de Mao Zedong, como es la fonética actual, es un régimen criminal, es un régimen criminal, criminal. Hay un video, miren cómo será esto, que alguien que en estos dos años, pico, ha sido literalmente una escriba de la Casa Rosada, el colega Roman Lechman, se horroriza de lo que pasó en China, porque esto lo revela la televisión china. Primero se ve un video en donde Sabino Baca Narvaja, embajador argentino ante el régimen de Beijing, quien debe expresar a la Argentina ante China, pero parece que expresa a China ante China, y quizás subsidiariamente ante la Argentina, le dice a Xi Jinping, en el momento en que termina la reunión, China es lo que es, por la existencia del Partido Comunista. Se lo dice en perfecto mandarín, porque Sabino Baca Narvaja se enorgullece de su manejo del idioma que unifica a China, porque el mandarín es un poco como el italiano, digamos, es un idioma creado para que todas las comunidades que venían en distintos grupos, con distintos idiomas, con distintos dialectos, tuvieran una unidad de criterios para expresarse, una unidad lingüística para expresarse. Bueno, en este punto, ahora aparece algo mucho más grave. Las apreciaciones del presidente argentino al respecto del Partido Comunista. Lo tenemos porque está subtitulado, yo lo voy a ir, bueno, lo de Alberto, aunque está subtitulado, también se entiende cuando lo dice, ¿no? Sí, claro, poné. Conocimos días atrás el nuevo museo del Partido Comunista y quedamos muy impresionados con esa magnífica obra y nos sentimos muy identificados con todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente, que ha puesto a China en el lugar central que hoy ocupa en el mundo. Sepa que estamos, como bien ha dicho usted, compartimos una misma filosofía de política que pone al hombre como centro de la política. ¡Gracias!